16 personas ligadas a una red de tráfico ilícito de drogas fueron capturadas por la división antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. La estructura delictiva era liderada por Roxana Patricia Saldívar alias La Chata. La droga era comercializada en el municipio de Mexicanos y zonas aledañas. Dicha estructura abastecía de marihuana y cocaína al sector conocido como la Supermanzana y otros sectores aledaños del municipio de Mexicanos, Ayutuztepeque y San Salvador. El operativo fue ejecutado como producto de la finalización de una investigación que inició hace más de un año por el delito de tráfico ilícito de drogas. Durante la operación antidrogas, denominada Supermanzana, se capturó a cinco personas en flagrancia. Que al momento que nos encontramos realizándolo, se encontraban en las residencias de los investigados. Entre los detenidos está un vigilante del Instituto Nacional de la Juventud, identificado como William Eduardo Gutiérrez, quien también distribuía droga en el sector. Esta persona trabajaba para INJUVE, que todos sabemos que es una institución que trata de ayudar a los jóvenes. Entonces, él comercializaba droga al exterior de esas instalaciones y que viene en decremento de la salud de nuestra juventud. Tras el procedimiento, a los detenidos se les incautó una fuerte cantidad de dinero en efectivo y varias porciones de droga. Así mismo se incautó en el interior de los inmuebles un aproximado de 9.800 dólares, cuatro porciones de marihuana, 17 porciones de cocaína. En lo que va del año, 1.350 personas han sido puestas tras las rejas, acusadas de delitos relativos a las drogas. En lo que va del año, 2.350 personas han sido puestas tras las rejas, acusadas de delitos relativos a las drogas. En lo que va del año, 2.350 personas han sido puestas tras las rejas, acusadas de delitos relativos a las drogas.